Soy de Cumaná y no hay nada más rico que comerse un pescado frito con arepa, ensalada, aguacate y un juguito de papelón con limón. ¡Qué vaina más buena! Soy de Cumaná y obviamente que hablo duro y rápido. Y si me mandas a callar la boca, más duro te hablo. Soy de Cumaná y obviamente cuando voy para la playa de San Luis, saco chipi chipi y abuelito. Soy de Cumaná y si no tienes para un pasajero para ir para la playa, te puedes ir hasta caminando. Soy de Cumaná y estoy orgullosamente de mi tierra, porque si tú te metes por el Peñón, Caigüire, Monumento, Boca del Río, Mercado, San Luis, Cumaná, Boto, El Guapo, te vas a comer los pescados más frescos que te han comido en tu vida. Soy de Cumaná y obviamente a donde vamos lo hacemos sentir por lo cullero que somos. Y si no me escuchas te pego un grito en la pata de la oreja. Soy de Cumaná y obviamente siempre te vamos a decir que somos la primogénita del continente americano y la cuna del gran mariscal de Ayacucho. Soy de Cumaná y obviamente que me encanta una escaragota con azúcar. Aunque para otros nos digan que los cumaneses somos marginales, pues son nuestros gustos y jamás nos los van a quitar. Sigan sufriendo. Soy de Cumaná y por último te digo que allá no existe ni Chepa Candela, Agipicante, Revista Ronda, nada de esa vaina. Allá están unas vainas más arrechos que son los grupos de WhatsApp de Pedro Lucas y Patecumbia para que te enteres de todo lo que pasa.